Bueno, aquí tenemos los almacenes Primark, que seguro que conoces bien, que están en la calle Oxford, esquina con Parque. Ahí vemos un solar en el que no hay nada, enorme por cierto, avanzamos un poco y ¡oh! aparece un edificio. A medio de arribar, avanzamos otro poco y el edificio vuelve a desaparecer. Las fotos no son de la misma época. El solar está lleno de maquinaria, avanzamos un poquito más, otro poco. El solar es bastante grande y aquí vemos otro edificio tapado que o lo van a reformar o lo van a tirar. Damos la vuelta para ver el tamaño de este solar. Por aquí es por donde hemos venido. Y esta es la esquina donde estábamos al principio. La esquina de Oxford con la calle Parque. Y aquí en la esquina, ahí, los almacenes Primark, que seguro que conoces muy bien. Esta es la calle Oxford por donde hemos venido.